A pesar de ser murciano y que las nubes no se esquivan, pues esta vez no lo hemos conseguido y durante la tarde, según me ha contado el equipo técnico y de producción local, pues ha repetido en varias ocasiones lo suficiente como para mojar el equipo. Si luego deja de llover y se puede secar, muchas veces se puede hacer el concierto, pero en este caso no ha sido posible, no funcionaba parte del equipo de luces, con lo cual lo puedes iluminar, y la mesa de monitores, que es la que hay dentro, que es la con la que nos escuchamos nosotros, tampoco se podía enchufar, que por la humedad muchas veces no funciona. Entonces eso lo que hace es que el concierto no se pueda dar en plenitud de condiciones, con lo cual la gente que ha pagado una entrada, pues no podemos dar el servicio para el que hemos venido. Lo que intentamos es retomarlo y la fecha que pensamos que es la mejor es el sábado que viene y vamos a ver lunes y martes todo lo que no dependa de nosotros para que se pueda hacer, porque la plaza no la permitan, no la concedan y el promotor pueda disponer de todo lo que necesite. Y si es así, pues el sábado estaremos aquí. Y a la gente que no esté y que haya pagado la entrada o que no pueda venir, pues por los canales habituales que también se comunicarán, la primera tía de semana, pues podrá devolver la entrada. Has visto que te has acercado a los más acérrimos, por lo menos a darles una explicación. Yo creo que lo normal en estos casos es poner un cartel y esto es muy frío, para lo que sea. Yo recuerdo cuando me daban las notas con un cartel, yo quería que me las fijaran en persona, sea buena o mala. Pues hoy yo creo que es lo mínimo que podemos hacer y yo como un poco en boca, o sea, representando a todo el equipo, que somos unos cuantos, pues creo que era lo que tocaba y yo creo que la mayoría de la gente lo ha entendido. Yo creo que en Ávila esto es la primera vez que sucedo, por lo menos te recuerdo yo, que alguien se acerque, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, lo habéis hecho en algún otro lado. Es muy raro que suspendamos, yo creo que en toda mi carrera he suspendido dos conciertos por la lluvia y en uno sí hubo, que en el otro era evidente, quiero decir. ¿Sabes? Lluvia mucho, pero sí, tuve que salir, pero creo que es lo que deberíamos de ver todo, creo.